Hoy estoy en el parque Tairona porque mi reto me ha traído a este sitio tan lindo, donde me voy a encontrar con un grupo de expedicionarios que vienen de todas partes del mundo. Y juntos vamos a comprobar cómo la conectividad puede llegar a cualquier sitio de este país. Me presento a un diario que se llama La Vanguardia de Barcelona, que es el tercer diario de España, el primero de Cataluña, de Audiencia, y además yo soy el corresponsal del diario en Buenos Aires, en Sudamérica. ¿Y a ti cómo te parece tener el kiosco de video digital, que es como el kiosco de conexión móvil que está acompañando la ruta? Me parece muy bien, ¿no? Y nos sirve mucho para podernos conectar a internet, ¿no? Ha sido una sorpresa y es estupendo porque hemos tenido incluso mejor cobertura que en el hotel de Cartagena de Indias en el que estuvimos. ¿En serio? Sí, es algo inesperado. Yo he venido a un campamento en un parque nacional como Tairona y contar con una cobertura de datos tan buena. Ha sido muy bonito compartir con este grupo personas que vienen de todas partes de América Latina y de España a conectarse, a compartir y a tener una experiencia muy bonita en Colombia, en este hermoso parque Tairona.